Diagmed, Diagnósticos Médicos Belén, contando con servicios de ultrasonido, consulta general, electrocardiograma, citología, entre otras. Se complace en saludar al aborilloso pueblo de Olanchisto. En estas fiestas patrias, estamos ubicados en una cuadra al este del ubicentro Edgar, calle que conduce al estadio. Diagmed, Diagnósticos Médicos Belén, siempre nuestra prioridad es servirle.